A pesar de que existen más de 7000 idiomas en todo el mundo, la realidad es que tan solo 50 de ellos son los más hablados y representan cerca del 90% de toda la población mundial. De esos, solo unos pocos están entre los más poderosos debido al poder que estos ejercen con relación al turismo, la economía y las relaciones diplomáticas, más no necesariamente por el número de hablantes que un determinado idioma posea. Por eso, en el video de hoy veremos los 5 idiomas más poderosos del mundo. Comencemos. Número 5. El árabe. Con más de 300 millones de hablantes nativos, el árabe constituye el quinto idioma más hablado del mundo. Contando con un total de 25 países que tienen a este idioma como lengua oficial y cooficial. El árabe, por otro lado, es un idioma muy importante a nivel de negocios petroleros, debido a que algunos de los países que tienen al árabe como lengua oficial, están entre los mayores productores de gas y petróleo del mundo, como es el caso de Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Además, dicha lengua es uno de los 6 idiomas más utilizados por las Naciones Unidas. Número 4. El español. Con más de 483 millones de hablantes nativos, el español es el segundo idioma más hablado del mundo como lengua materna luego del chino mandarín. Número 5. Esta lengua es dominante en América al ser la lengua oficial de 19 países en dicho continente. Número 5. El español, por su lado, es un idioma que cobra relevancia e importancia no solo por su gran cantidad de hablantes, sino también por lo diplomático y lo económico, debido al peso económico que tienen actualmente en conjunto los países hispanos. Sin olvidar, de igual manera, lo turístico, ya que México y España están entre los 10 países más visitados del mundo, recibiendo entre ambos más de 100 millones de turistas al año. Número 3. El francés. Número 3. En tercera posición nos encontramos con el noveno idioma más hablado del mundo por hablantes nativos, así como el quinto más hablado tomando en cuenta los nativos y no nativos, los cuales suman un total de 321 millones de francófonos. La razón para entender por qué el francés está por delante del español, es debido a que el francés es considerado el idioma de la diplomacia y los negocios, luego del idioma inglés, siendo de igual manera el segundo idioma más estudiado del planeta por detrás del inglés. De hecho, se espera que para 2050, debido a la explosión demográfica que tendrá África, el francés llegue a convertirse en el segundo idioma más hablado del planeta, ya que varios países africanos tienen al francés como lengua oficial. Número 2. El chino mandarín. En esta posición nos encontramos con el idioma más hablado del mundo por hablantes nativos, al contar con más de mil millones de hablantes repartidos entre China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Singapur. Por su parte, el chino mandarín se ha posicionado como una lengua poderosa junto con el inglés, debido, como es de esperarse, a la importancia económica y política de la segunda mayor potencia del mundo, China. Razón por la cual cada año aumenta de manera significativa el número de personas que estudian esta lengua, ya que será de evitar importancia en un futuro próximo, dado el peso de China en el mundo de hoy y de las próximas décadas. Número 1. El inglés. En primera posición nos encontramos con el idioma que se lleva el oro, el cual es el tercer idioma más hablado del mundo por hablantes nativos, luego del chino mandarín y el español. Pero al sumar la cantidad de hablantes nativos y no nativos, esta lengua entonces se convierte en la primera más hablada del mundo, con casi mil quinientos millones de hablantes. Esta lengua, por su lado, como es bien sabido, es la lengua de la economía, los negocios, la ciencia y la diplomacia desde el pasado siglo XX, debido en gran medida a la influencia y poderío de la mayor superpotencia del mundo, Estados Unidos, así como el Reino Unido, siendo el país que expandió el inglés por el mundo entre el siglo XVI y el siglo XIX. Hoy día el inglés es de igual manera el idioma más estudiado del mundo y un idioma obligatorio para poder conseguir mejores oportunidades laborales en todo el mundo. Y hasta aquí ha llegado el video. No olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.